Miren como estoy temblando Se pasaron de la raya No cumplieron el trato No tienen palabra Son unos hijos de la chingada Y no me asustan sus amenazas Quiero que les quede claro Lo que digo se respeta Sea bueno o sea malo Si no a la buena pues a chingadasos Es que me ven tranquilo Y se confunden voladas perros A ver que piensan cuando ejecute A los primeros Es que ya me cansaron Con tantas cosas, tantas jaladas Y a uno por uno voy a ir tumbando Toda la manada No sabían que era mi gente O totales valió madre O totales valió madre Ya se pasaron de vivos Pero conmigo se topan Voy a mandarlos a chingar su madre Es que me ven tranquilo Es que me ven tranquilo Y se confunden voladas perros A ver que piensan cuando ejecute A los primeros Es que ya me he cansado Con tantas cosas, tantas jaladas Y a uno por uno voy a ir tumbando Toda la manada Toda la manada